Estela, con la calidad que le es característica, nos regala en su segunda intervención el vals de Nicolás Bexel y Amparo Baluarte, Juventud que te vas. Escuchamos. Juventud que te vas y me dejas recuerdos de amores, vuelve hoy a traerme otra vez, el recuerdo feliz del año, ven tú tan fugaz, que me dejas tan solo dolores, no me vayas todavía, no me rompes la ilusión, mira juventud que yo quiero gozar del amor, no me pongas brumas en el corazón, piensa que la vida es triste y amarga, piensa que la vida muy pronto se acaba. En las noches de mis alegrías yo quiero reír, no me pongas sombras en el porvenir, la felicidad perdida, nunca en la vida se vuelve a sentir. Mira juventud que yo quiero gozar del amor, no me pongas brumas en el corazón, piensa que la vida es triste y amarga, piensa que la dicha muy pronto se acaba, en las noches de mis alegrías yo quiero reír, no me pongas sombras en el porvenir, la felicidad perdida, nunca en la vida se vuelve a sentir. La felicidad perdida, nunca en la vida se vuelve a sentir. La felicidad perdida, nunca en la vida se vuelve a sentir.